El 29 de junio de 1986, Argentina vivió uno de los días más emocionantes de su historia. Un grupo de 22 jóvenes argentinos lucharon con todas sus fuerzas por ganar la Copa del Mundo. Y la consiguieron. Luego de jugar seis partidos, la tarde de la final los esperó en el Estadio Azteca de México para jugar contra Alemania. Los pocos televisores a color de la época estaban encendidos y llenos de gente que se agolpaba para ver la final. El país se paralizó y no hubo gente en la calle por esas dos horas. La hazaña de ganar un mundial daba la esperanza a los argentinos de ser campeones del deporte nacional por excelencia. Y de tener al menos, por ese momento, la alegría de haber conquistado una victoria, por lo menos futbolística. Si yo te digo Mundial 86, ¿qué es lo primero que pensás? Eh, Maradona. Yo era bastante chica, tenía nueve años en ese momento. Y recuerdo sentir que toda la gente estaba bastante emocionada, estaba, digamos, ansiosa y había puesto muchas expectativas en ese mundial. Y en el 86, yo muy joven, hijas muy chicas, hijas mujeres, yo particularmente poco amor al fútbol. Hubo, mucho, hubo muchas cosas ahí. Está el tema de las famosas manuvinas, el problema que tuvimos. Este, después, bueno, Maradona, el gol, el gol con la mano. Bueno, qué sé yo. A pesar de que yo no soy muy futbolera, este, son partidos que uno ve. Bueno, el gol de Maradona. Gol de Maradona con la mano, que eso fue, para nosotros, un triunfo antes del fin de la final. Para los argentinos, haberle hecho ese gol a Inglaterra fue como un final. ¿Cuál fue el gol que más recordás? Y uno de los que más me gustó es el, a los ingleses, que entiendo, está considerado uno de los mejores goles de los mundiales, de la historia de los mundiales. Y el último, de Borruchada, en la final. El que arranca Maradona de media cancha. Arranca media cancha y se pasa a todos los que se pasan, más a la defensa y al arquero. O el gol que queda para la historia. El barrilete cósmico. Ese, exacto. El famoso gol con las manos de Maradona, que se decía que no, que sí, y él después terminó diciendo que sí, reconociendo que fue con las manos. ¿Dónde viste la final? ¿Y con quién? La vi en la casa de mis abuelos, con mis papás. Ah, estábamos en la calle San Martín, estaban todos los chicos, la abuela, y bueno, estuvimos todos ahí. Me acuerdo que no lo vi en mi casa, porque nosotros teníamos un televisor muy chiquito, que era blanco y negro, y conocí mi mamá, tenía un compañero de trabajo, que tenía un televisor mucho más grande y era color. Entonces, todos nos fuimos a la casa de él a ver la final del partido. En mi casa, mi mamá y mis hermanos eran muy fanáticos del evento, o sea, que se vieron todos los partidos, se escucharon todos los goles, o sea, vivían con mucho sentimiento lo que fue el 86. Ah. Dentro de mi casa yo escuchaba los gritos y la alegría, o no, pero yo no participé nunca. ¿Cómo viviste la final? Con un gran triunfo y un, como tú podrías decir, como una necesidad del pueblo argentino, ante el mundo, hacerles ver que también somos superiores por lo menos en eso. Sabemos que en otras cosas no, tal vez nunca lo llegaremos a ver, pero en fútbol fuimos superiores a todos. Con mucho nerviosismo, con mucho nerviosismo. Al principio tranquilo, porque Argentina iba ganando 2 a 0, pero cuando nos empataron, cuando nos hicieron el segundo gol, que nos empatan, no lo quise ver más. Me fui. Y después cuando escuché que Argentina había hecho el gol, ahí sí volví a verlo y vi el gol, y después ya me quedé más tranquilo. Pero cuando nos empataron, sentí que íbamos a perder, entonces no lo quise seguir viendo. Y son los únicos partidos realmente que yo veo, son emocionantes, porque no es solamente el partido en sí, es la patria, es el ganar, es el orgullo de que ganamos los argentinos. ¿Cómo festejaste la victoria de Argentina? La gente empezó a salir de todas las casas, y al lugar en donde nosotros fuimos a festejar fue la Plaza de las Banderas. Y estaba lleno total, pero la Plaza de las Banderas era, había gente por todos lados. La alegría que sentía la gente era, yo nunca había visto, nunca había presenciado una experiencia así, de ver a tanta gente tan feliz de todas las edades, digamos, de todas las clases sociales, con tanta alegría. Salimos a dar una vuelta por la avenida, con el auto y a tocar bocino. Salimos a gritar a la calle, a la puerta, que se salió toda la gente. Después de los años oscuros de la dictadura y con las muertes y las desapariciones, ¿te parece que este mundial fue una oportunidad para ser felices por un momento y olvidarnos de lo que había ocurrido? Sí, ese por supuesto es un análisis que hago ahora, de grande, posteriormente de chica, obviamente no me daba, ni siquiera se me cruzaba por la cabeza pensar en algo así. Es más, de ese tema prácticamente no se hablaba, se hablaba muy poco en casa y nada en las escuelas. Sí, bueno, ya tendría muchas cosas para decir, pero te la voy a resumir, en que fue, como dice la palabra, terrorífico para gente que han perdido sus hijos, que han perdido derechos, que han perdido dentro de sus hijos los derechos que tenían sus hijos para protestar algo que consideraban ellos que estaba bien ante el pueblo argentino para que entendieran las cosas que no querían entender muchos, que no les ha entrado en la cabeza y aún no les ha entrado. No, a raíz de esta situación mía, que yo tenía treinta y pico de años y que vivía inmersa en la realidad social, a mí en lo particular no me servía para taparme nada, si yo estaba desinteresada del mundial y seguí viviendo en lo que fue la dictadura militar o el post-dictadura. O sea, a mí en lo personal yo creo que no era para tapar nada. ¿Crees que esta victoria argentina contribuyó a ir sanando las heridas o solo fue un torneo de fútbol que no modificó nada el clima y la época? Hay varias lecturas que yo haría de la situación. Yo creo que toda victoria o regalo que se le da al pueblo como una victoria de un campeonato de fútbol, sí, adormece, tranquiliza a la gente. Y relacionado a eso con las heridas de Malvina, no. Creo que no hizo absolutamente, en el común de la gente no hizo absolutamente nada. ¿Y se tomó en el populismo general, se tomó eso como una revancha? O sea, se perdió la guerra pero se le ganó al fútbol, ¿viste? Era como medio loco eso. Sí. Sí, en parte sí. En parte sí, por el ego. Por el ego de uno que, bueno, le ganamos a los ingleses. No lucho porque sea de Argentina, o sea, no estoy fanática de que tenga la bandera argentina. Me gustaría que tuviera la bandera argentina, la inglesa, y que pudiéramos visitar la tierra de Malvina. Yo personalmente tengo un proyecto mío de querer ir a visitar las Malvina y interactar con la gente que vive ahí. Y saber qué piensan, qué se acuerdan, qué quieren. Principalmente qué quieren para las Malvina. Lo que fue, ya fue. Eso es lo que pienso de Malvina. El pueblo argentino había vivido con mayor expectación que nunca este mundial. Hacía tan solo tres años que había recuperado la democracia y tenía en su haber una historia de desaparecidos, robo de bebés, crisis económicas y falta de libertad de expresión. Tan solo cuatro años atrás, cientos de jóvenes soldados habían perdido sus vidas en las Islas Malvinas por decisiones de un loco militar. Después de tanto dolor, un simple juego de fútbol emocionaba a un país entero y parecía que daba la oportunidad para unir al pueblo con un objetivo común, ganar el mundial y festejar todos juntos, más allá de las diferencias. Bueno, ahí me recuerda algo que no tiene, va, que no está dentro de la cancha, pero estaba, estuvo afuera. Que fue un enfrentamiento de la hinchada de boca con los, ¿cómo se llaman? Los kurda, kurda, los hinchas ingleses. Se los recagaron a papas. Se los recagaron a papas. ¿Cómo festejaste a Victoria Argentina? Bien. Con muchos sentimientos. Con muchos sentimientos.